Además publico varios libros a través de la municipalidad que uno de ellos es Kirmestin de Siglo es un libro muy lindo en el cual él incluía ese plano ese plano que está ahí ese plano, yo hace muy poco descubrí que ese plano fue donación de Kenito Segla él se hizo, lo hizo, hace poco me enteré don Pedro Echeverts y Manuel Ález recoge el trabajo de Pedro Echeverts y lo ajorna a 1890